Bienvenidos a todos, hoy te voy a estar mostrando cómo preparar estas arepas de huevo, palta y jamón crudo que la verdad es que están buenísimas, es una combinación súper rica, así que te las súper recomiendo Acá te dejo los ingredientes y vamos a empezar Lo primero que vamos a hacer es, en un bowl vamos a poner nuestra harina para arepas que es una harina de maíz precocida le vamos a incorporar agua y sal a gusto y vamos a revolver e integrar bien Una vez que esté bien armadita la masa, vamos a dejar descansar entre 5 a 10 minutos Pasado ese tiempo, vas a agarrar y vas a hacer unas pelotitas Una vez que las tengas bien armaditas, las vas a achatar, así que te quede como un disquito, ¿ves? Le vas a emprolijar las puntas y esto lo vamos a ir a cocinar ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a agarrar una sartén o plancha, la vamos a poner al fuego y sin ningún tipo de aceite ni nada, vamos a ir poniendo las arepas ahí Las vas a cocinar aproximadamente 5 minutos de cada lado Nada más, es para que se doren y se les arme como una crostita por afuera Una vez que las tenés listas, que las vas sacando, lo que vamos a hacer es introducirle un cuchillo y con cuidado para que no se le rompa todo, digamos, la crostita que se le armó alrededor Solamente por la mitad de la circunferencia vamos a hacer un corte, así, ¿ves? Que te quede como una boca de pescado Vas a hacer esto con todas las arepitas que hagas Para esta preparación te van a salir 4 arepitas Las vas a cortar y ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a preparar el huevo, ponemos una sartén, cuando esté caliente le echamos un chorrito de aceite Ponemos nuestros huevos y vamos a empezar a revolver para hacerlos revueltos Ahora vamos a armar las arepas, vamos a poner de un lado la palta Después, en el medio le vamos a poner el jamón crudo Y finalmente le vamos a poner el huevo revuelto El jamón lo pueden cortar, ¿sí? Yo lo dejé entero para la presentación, para que se vea bien Pero no hay ningún problema, se puede perfectamente cortar más chiquito e incorporar en la arepa Es un jamón serrano, el que viene con el hueso O sea, te lo cortan directamente desde la pata Pero si no lo consiguen, pueden usar perfectamente el jamón crudo común convencional Miren qué rico, o sea, son espectaculares, son súper fáciles de hacer No dejen de probarlas porque les van a gustar Antes de irte, por favor, no te olvides